¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conoces y caes en este canal por casualidad. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hacer el Mi hermana narra mi tutorial. Hace un buen tiempo hice mi papá narra mi tutorial de maquillaje, se los voy a dejar por la i si quieren ir a verlo. Pero en esta ocasión no es un tutorial de maquillaje, sino que es un tutorial de manualidades. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y sin los trámbulos, vamos a empezar. ¡Hola! Como Michelle ya les explicó, yo voy a estar narrando su manualidad. Posdata, yo no he visto ni vi la manualidad que hizo. Lo primero que vas a necesitar es ir al parque y robarte rocas, casual. También agarra muchas rocas chiquitas. Una maceta, esta sí te sugiero que no te la robes. Pinceles y unas esponjas. Y por último, unas pinturas, obviamente, si no, ¿cómo vamos a pintar? Acomoda tus rocas en tu mesa. Si no las acomodas, se arruina tu tutorial. Ahora vierte tu pintura ya caucada en tu plato. Ahora con una transición vamos a revolver toda la pintura y ¡voilá! Tenemos nuestra pintura verde de todos los colores. Presume tu esponja blanca a todos detrás de la pantalla. Después agarra tu roca y vas a pintar tu roca. Lo sé, es algo raro, pero tú sigue este tutorial. Pégale todo lo que quieras a la roca. Recuerda que ellas no sienten. Píntala toda de verde y repite este proceso con todas tus otras rocas. Pinta también esta otra roca y esta otra también y otra roca. Déjala secar. Ya una vez secas, vas a agarrar tu pincel más flaquito y vas a empezar a hacer rayas blancas en toda la roca. Ahora pinta unas cruces arriba de las rayas y esto va a simular un cactus. Agarra tu otra roca y vuelve a pintar. ¡Qué divertido! Agarra tu otra roca y empieza a hacerle muchos puntos. Si eres tripofóbico, por favor busca otro diseño. Ahora empieza a poner todas tus rocas chiquitas que te robaste del parque en tu maceta. Cuidado que no se te vaya a romper la maceta. Ya una vez que esté casi al tope, empiezas a acomodar tus rocas, bueno, tus cactus. Acomódalos a la fuerza para intentar romper tu maceta, no te preocupes. Como pueden ver, no calcule bien como siempre y me sobró una roca. Y bueno, este ha sido todo mi tutorial. Gracias por verme pintar rocas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle clic por aquí y ve y suscríbete. Por acá te dejo el Mi Papá Narra mi Tutorial por si no fuiste a verlo. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!